Ahora es el momento de escuchar a Zona Maestra. Ellos tienen un emprendimiento que quiere revolucionar la manera de educar a los niños a través de los sentidos para que la comprensión de todos los contenidos sea memorable. Zona Maestra Si se puede explicar un largo tema en clase, pregunte, ¿qué entendiste? Y, oh, sorpresa, es ahí donde te das cuenta que no has entendido nada. Pasa, y pasa mucho. Esto se debe a que la forma en como el docente nos explicó no fue la adecuada para despertar el interés. Por lo general, genera desmotivación, pánico y se refleja en la calidad de vida de todo un país. Zona Maestra es la herramienta digital que permite al alumno conectar los conocimientos con la vida práctica. Usamos un lenguaje basado en la programación neurolingüística. De esta manera, utilizamos el lenguaje ideal para que el cerebro se programe para alcanzar los objetivos. El alumno aprende haciendo. Y, aparte de eso, desarrolla mejor su capacidad intelectual. En la plataforma interactúan con cuatro materias. Matemáticas, español, sociales y biología. Y el alumno debe conectar los conocimientos de esta materia para luego crear un proyecto o producto. Ejemplo, un cohete. ¿Cómo utilizo los conocimientos de matemáticas desde las unidades de medida, más los de sociales desde conocer la historia, para crear un producto final? Y así integramos todas las materias. Es súper importante aclarar que esta plataforma es una forma de que el docente tenga una metodología práctica para sus clases. Y le damos un complemento al docente. Hemos realizado pruebas exitosas y nuestros ingresos provienen de la afiliación de cada institución educativa por un pago de alumno anual. Conozcan más de nosotros en www.zonamaestra.com Y síguenos en nuestras redes sociales. Zona Maestra, desarrollando habilidades para la vida. Bueno, muy bien. Comencemos ahora de acá para acá. Marco. Muy interesante. Creo que la educación es uno de los problemas más grandes que tiene nuestro país, en general Latinoamérica. Ahora, ¿cómo hace esta aplicación para lograr sistematizar esto a nivel nacional, a nivel de las masas? Porque obviamente el programa puede funcionar para unas personas, pero no para otros. Y de pronto en un país, pero no en otra cultura. ¿Cómo tienen pensado eso? Perfecto. Vamos a las instituciones educativas y cada institución nos pasa el listado a los alumnos que van a empezar con la plataforma, ¿cierto? Lo ideal es que cada institución tenga conexión a internet para hacerlo por medio de tablas, computadores o teléfono. Y así nuestros programadores se encargan de registrar todos los alumnos para que empiecen con la plataforma. Cada alumno tiene su usuario y cada profesor tiene su usuario. En el caso mío, soy apasionada la PNL. Pregunta que la PNL tiene dos corrientes, una de John Grinder y otra de Richard Bander. ¿Cuál de las dos? ¿O cómo combinan? Nosotros combinamos la programación neurolingüística. Yo soy máster en PNL y soy certificada por Richard Bander. Pero combinamos la programación neurolingüística, en este caso para los alumnos que aprendan desde el visual, el auditivo y el kinestésico, que es el de aprender haciendo. ¿Pero cuál es la diferencia ahí técnica breve para que los televidentes entiendan, ya que ustedes están tan especializados? No, lo que pasa es que digamos que son dos los co-creadores, pero cada uno tiene su escuela, su corriente, con unas particularidades. Richard Bander, por ejemplo, es ingeniero de sistemas. Richard Bander es ingeniero de sistemas y John Grinder es lingüista. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Gracias. Sí, se le acabó el tiempo a Tatiana, qué pena. Aquí ya podemos comentar. Sí, ya podemos comentar. Bueno, porque, a ver, en el piste de ella, a mí se me fue mucho como la mirada y la atención fue hacia la actuación, o sea, la noté como sobreactuada. Ok. O sea, como demasiado libreteado. Yo pensaría que tiene que ser más fresco, más natural, más espontáneo. La sentí a veces como recitando un poema. Juanita, que no pudo hablar directamente con ella por el tiempo. Digamos, el tema que me preocuparía a mí acá, o que me parece que es el desafío que tiene este equipo, es que realmente logre convencer a las instituciones de algo que, de alguna manera, no es la forma tradicional de la educación. Es cambiar totalmente un paradigma de educación y me parece que es donde está el reto, porque puede convencer a un rector que de pronto sea nativo digital y que crean este tipo de cosas, pero hacer el cambio total me parece que es el gran reto que tiene. Definitivamente.